Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que está pasando en el blockchain de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que está pasando en cuanto a valor, transacciones, etcétera, para ver cómo se está desenvolviendo y evolucionando este mercado, si seguimos en una buena trayectoria o ver qué está pasando. A ver, empezamos con, yo creo que lo más importante, el conteo de ballenas, hay que ver sobre todo conforme se esté acercando la fecha de la aprobación de los ETFs, me quedé aquí callado porque yo quedé una subida muy fuerte, radical, pero hay que estar checando si las ballenas comienzan a vender, consolidan, se mueven en una zona lateral como aquí lo hicieron, o si empiezan a subir. Aquí como podemos ver, estábamos en un muy buen nivel, estábamos creo que doscientos, dos mil treinta y uno fue lo más que llegó, luego después de eso bajó hasta dos mil doce, después estuvo subiendo y acaba de subir a dos mil treinta y dos, es lo más alto que hemos llegado a tener desde el mes de julio, sí, los últimos seis meses esto es lo más alto, entonces en cuanto a liquidez, en cuanto al dinero inteligente, vamos bien. A ver, ¿qué más está pasando aquí? Creo que este es el de, y este es de los más difíciles de digerir, recuerden, lo más, bueno, dos cosas, esto no es ningún consejo financiero, simplemente estoy interpretando la información, la data que estoy viendo aquí, no soy ningún experto, tomé un par de cursos y conforme lo hago diariamente, he estado ganando más y más experiencia, pero a su misma vez, no porque esté pasando en el blockchain, tiene que pasar en el mercado, me pasó varias veces cuando yo seguía gente que hacía el análisis, inclusive cuando yo lo empecé, por eso empecé a hacerlo yo y después me pasó cuando yo empecé a hacer mi propio análisis, de las dos maneras, cuando yo seguía gente que hacían los análisis, hay unos muy famosos youtubers y sobre todo influencers en Twitter, que hacen análisis de este tipo, no porque pase en el blockchain, tiene que pasar en el mercado tradicional o en reflejarse en el mercado, perdón, y viceversa, no porque se refleje en el mercado, también tiene que tener correlación directa con Bitcoin, pero aquí lo que está pasando o lo que vamos a ver es, lo más importante es la línea roja, de hecho las otras así, las agrego después, pero la línea roja cuando está arriba quiere decir que hay un secado de ventas, eso es importante porque quiere decir que la gente no está vendiendo, está comprando nada más y está holdeando, cuando baja como aquí, eso quiere decir que hay más ventas, que se están agotando las ventas, aquí había bajado, subió y está como que queriendo volver a bajar, no vemos correcciones fuertes cuando llega a estos niveles que viene siendo aproximadamente .006, pero sí se han visto una, no fuerte, pero bajó de 29.000 a 26.000, ok, yo creo que 3.000 dólares, una corrección de 3.000 dólares, ahorita no le daría tanto impacto al mercado, pero sí se reflejaría bastante fuerte en ciertas altas, altas que hemos estado comprando, ok, pero aún así está en buen nivel, estamos en .04, si llega a, si baja .001, ahí es donde hay que empezar a poner atención a ver qué es lo que pasa, ahora, cuando agregamos estos dos, me voy a acercar un poco más, eso quiere decir las direcciones y las transacciones, direcciones activas, perdón, no las transacciones, direcciones activas y direcciones nuevas, muchas veces se correlaciona, pero cuando empieza a bajar, eso quiere decir que hay menos actividad en la red, ¿verdad? Empieza a bajar este y empieza a bajar este, ahí estamos en problemas, más a su misma vez como aquí, empieza a subir, empieza a subir la actividad, eso quiere decir que la gente no está vendiendo y todas las operaciones que se están realizando, en general, es para judear, cuando baja y ambas bajan, ahí es cuando podemos entrar un poquito en problemas o cuando baja la de rojo y sube, ¿ok? Es poco difícil de digerir toda esta información, pero a la que hay que ponerle más atención es a la línea roja. Ahora, vámonos al siguiente, tengo ya varios aquí que he estado estudiando y creando, este es el de las transacciones, ahora sí, el otro eran direcciones activas y direcciones nuevas, ahora sí estamos viendo aquí las transacciones directamente, vamos a salirnos de aquí, vamos a salir de aquí, ok, las FIIs hace un poco, hace un par de días, el 16, hace 11 días estaban altísimas, ¿eh? Si alguien quería hacer, mandar Bitcoin de algún exchange, alguna billetera o de billetera a billetera, han de haber salido altísimas, más sin embargo, seguimos en estos niveles, ¿eh? De transacciones, la línea verde, me gustaría ver que las transacciones subieran más, ya que las, el costo de las transacciones, la FIIs, subieron, me gustaría ver que las, no pasa de este nivel, es lo más alto que hemos estado, me gustaría verlos aquí, ahorita aquí estamos en 723 mil, me podría verlo, no sé, algo por aquí, 800 o quizá hasta un millón, que haya cierta correlación, pero este se, más que nada se, se empieza a monitorear, porque si bajan las transacciones, está siendo, se empieza a ver menos operaciones en las transacciones, tiende a ver una bajada, y si sube, pero estamos todavía en un nivel, como pueden ver, neutro, tiende a subir, ¿ok? Ahora, vámonos al siguiente, estos videos, espero les sirvan ahorita en las vacaciones, o ahorita en los días festivos, es cuando hay que poner más atención, y vean, también esto es bueno, empiezan a bajar, este es de las, el balance en los exchanges, hemos alcanzado el punto más bajo, a ver, le voy a hacer zoom, voy a ponerle desde el bear market, desde que empezó lo del bear market, como pueden ver, es la línea negra, el precio, desde que bajó, es el punto más bajo que hemos tenido, wow, la gente está sacando su bitcoin de los exchanges, con toda esta información que les estoy dando, ustedes pueden poner su propio rompecabezas, y reitero, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere entrar a comentar, si alguien quiere hacer una llamada, yo siempre estoy abierto a tener llamadas de preguntas y respuestas, cuando empezó el canal, era únicamente llamadas de preguntas y respuestas, y de ahí empezamos a sacar otro tipo de videos, pero en este momento, en todos los exchanges, hay 2 millones 329 mil 975 bitcoins, en todos los exchanges, es el punto más bajo que hemos tenido, vamos a ver si aquí podemos ver, desde por aquí más o menos, desde el 2018, y ahí era al revés, era bajo, pero porque la gente lo estaba metiendo a los diferentes exchanges, ahorita la gente lo está sacando, a ver, este es el, del valor Market Value Realization, este es un indicador en sí, que si llega a 3.5, por lo general es tiempo de vender, y si está abajo de uno, es tiempo de comprar, es decir, que con todo lo que estamos pasando ahorita, y lo que ha subido, y todo el furor que ha habido, sobre todo en ciertas altcoins, memecoins, Solana, etcétera, no ha explotado todavía, no hemos tenido todavía un altcoin season, pero hay unas, Avalanche, el mismo Near Protocol, MOVR, Moonriver, felicidades a todos esos, han estado subiendo bastantes, ciertas categorías, y ciertos, ciertas redes han empezado a subir bastante, pero estamos lejos de llegar al 3.5, estamos en, estamos ya llegando al 2, así que no estamos, también tan lejos, pero no estamos tan cerca, a ver, ahora sí, el famoso NUPO, vamos ahorita a tratar de explicar este, este es el valor, perdón, el, la ganancia realizada, o sea, que ya se vendió, contra la ganancia no realizada, cuando todavía la tienes en ganancia, tu, tu transacción o tu Bitcoin, pero no la has vendido, e históricamente, como pueden ver, cada vez que se juntan, las dos, tiende a ser el pico de, de, no siempre de un bull market, porque bien, aquí se juntaron, y aquí solo fue una subida hasta 14, después que habíamos corregido desde 20 mil, hasta 3 mil, subió hasta 14, aquí volvieron a juntarse, y luego volvió a bajar, es prácticamente, eh, se finaliza, eh, un bull run, no un bull market, y de ahí, puede venir una corrección, no quiere decir que se haya acabado el bull market, porque bien, aquí llegaron a tocarse aquí, en el dos mil veintiuno, y duraron tiempo tocándose, porque vean, aquí estás, fue en junio, y la corrección llegó hasta julio, no, a ver, junio, no, tocaron en en enero, y la corrección llegó hasta mayo, ¿ok? No es automático, pero si es, ya tenemos que empezar a bajar riesgo, aquí no se, lo vamos a, lo voy a acercar aquí, no se ve claramente, ah, wow, ya que nos acercamos, aquí ya se alcanza a ver mucho más claro, inclusive lo pasó, vean, fue desde febrero que lo pasó, pasó a la línea naranjada, la línea verde, y duró así varios meses, y después de eso vino la corrección fuerte, volvieron a subir, hubo nuevamente que se tocaran las líneas, wow, si ven la diferencia, de aquí a aquí, las líneas están muy separadas, pero en cuanto le hago zoom, ok, ya se ve un poco mejor de cómo se estaba viendo, aquí vean, aquí, así, aquí ya se ve, bien, que empezaron a tocar las ambas líneas, en octubre, que fue la segunda subida, y llegaron hasta noviembre, cuando empezó a bajar fuertemente, ahí hubo una separación de líneas, igual aquí, les falta, pero en cuanto, ya hubo ocasiones en las que llegaron a estar cerca, no tenemos este distanciamiento que hay aquí, pero sí hay que estar atentos, a su misma vez, algo interesante, vean, aquí se tocaron, aquí lo, 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 aquí se tocaron, aquí, corrección, aquí se tocaron, corrección, y son niveles que están más abajos del pasado, ups, el malísimo para este, del pasado bull market, un poquito más arriba, no me sale la línea derecha, igual aquí, vean, ya está llegando a este punto aquí, entonces hay que estar atentos, yo creo que va a llegar a este punto de aquí, no creo que vaya a alcanzar a este, porque vean, este punto de aquí también, llegó menos que este punto acá, bueno, esa es la idea, cada vez, cada pico de cada bull market, lleva menos intensidad, hay que recordar que ya es más difícil mover a Bitcoin, entonces hay más difícil que estar en ganancia, es más difícil también estar en pérdida, se mueve menos, este es uno de mis favoritos, es muy fácil de interpretar, los otros sí se tiene que digerir más, se tiene que realmente ver qué es lo que está pasando, este es cada vez que se acercan, inclusive anteriormente, vean, había un cruce total, estas son nuevamente ganancias sin realizar, y pérdidas sin realizar, o sea, cuando tienes horror, cuando estás aguantando la moneda, ya sea que estés en pérdida, o en ganancia, antes sí había este, este cruce, y vean, llegó a ver también aquí en el 2014, pero desde el bull, del 2017, ahí fue cuando yo entré, yo entré en el 2016, vean, se acerca, y cada vez se va acercando menos, ahora, cuando hay un distanciamiento fuerte, que estás, está abajo de cero, las pérdidas, o sea, que hay muy pocas pérdidas, y históricamente, pues aquí estábamos en punto siete, y aquí estábamos en punto seis, yo creo que aquí vamos a llegar a punto cinco, en las ganancias, cuando llega a esos niveles, este está abajo de uno, perdón, abajo de, de, a ver aquí, abajo de, vean, punto cero, cero, tres, cuando hay varios ceros, o sea que hay muy poca gente en pérdida, y cuando hay mucha gente en ganancia, y es momento de vender, y cuando se acerca, es casi lo mismo, gente en pérdida, que gente en ganancia, o que inclusive hay un cruce, es tiempo de comprar, aquí fue tiempo de comprar históricamente, aquí fue cuando pasó lo de COVID, que bajó hasta dos mil, no, tres mil novecientos, es tiempo de comprar, aquí es lo de FTX, vean, aquí fue el mejor momento para comprar Bitcoin, las Alcoins tuvieron una bajada muy fuerte entre septiembre y octubre, dependiendo cuál moneda, este, algunas inclusive llegaron a estar hasta noviembre, con el punto más bajo, pero aquí marcó el piso de Bitcoin, aquí ven, esto de aquí, a ver, cuando este esté, de momento está un solo cero, anteponiendo un solo cero, cuando llegue a haber varios ceros, y se esté acercando a más o menos estos niveles, o a estos niveles, el de ganancias, ahí es cuando hay que empezar a, pues a tomar decisiones, ¿verdad? No voy a dar consejos, yo siempre soy muy transparente, cuando llegue a ese momento, ya empezaría yo un poco a explicar cuál va a ser mi técnica, o qué es lo que estoy haciendo, en cuanto a lo de avaricia y miedo, de momento, pues hay avaricia, no hay tanta, no estamos en el nivel azul, no estamos arriba de setenta y cinco, estamos en setenta y tres, pero seguimos estando sin un nivel de avaricia extrema. Ahora, estos de aquí, creo que es el minaje, esto es solo ver, a ver este de aquí, ¿cuál es? Este es el del minaje, pero la venta, a ver, vamos a ver aquí, tiene que, se mantiene aquí y hay un crecimiento, quiere decir que están en ganancia, ahorita ya están ajustando, pero cuando hay ganancia fuerte, están vendiendo, y cuando no hay mucha ganancia, no venden, pues inclusive se apagan las máquinas, y ahí sí hay que ver una correlación entre eso, y el hash rate, pero no lo voy a, eso es prácticamente no nos ayuda nada en lo que esté pasando ahorita en este momento, el hash rate siempre está subiendo, pero cuando empieza a haber cierto tipo de pérdida, la gente empieza, o las compañías mineras apagan las máquinas, y se ven estas correcciones de aquí, o esta bajada aquí, tendríamos que ponernos a analizar, también el nivel de dificultad puede bajar, y es cuando buscamos anomalías, más eso no lo voy a hacer aquí tampoco, aquí hubo una anomalía, aquí hubo otra anomalía, buscamos pequeñas anomalías, lo que sí voy a ver es, qué monedas, cómo se están moviendo, en cuanto a la antigüedad en las billeteras, voy a esperar aquí, de agosto, de octubre, octubre a la fecha, a ver, quiero, le quiero quitar este, 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 de tres a cinco años, prácticamente de cinco años, de tres años a cinco, a diez años, cuando no se han movido, se considera que son monedas que ya se perdieron, monedas que no se han movido, llevan ya ahí tres años sin moverse, llevan más de un ciclo, son monedas que no se han movido, por lo general son monedas que ya se han perdido, vean, aquí se ve, con las, bueno, quiero quitar también las de veinticuatro horas, aquí se ve claramente que hay cada vez menos de las de dos a tres años, ¿qué quiere decir eso? Es gente que aguantó los últimos dos a tres años y que ahorita están teniendo cierto beneficio y están empezando a vender, o gente que, como digo, se perdió y ya están pasando de esta categoría, por eso hay menos, a la siguiente, que es de siete, de cinco a tres años, de igual manera, vean, están bajando esta línea aquí, la, pues, la color crema, regresamos a lo mismo, es porque por lo general han pasado ya un año, dos años, ya están en mucho mejor ganancia que hace un año, hay un más de un cien por ciento, están tomando beneficio o está pasando al siguiente nivel, es gente que va a aguantar y va a aguantar, aquí también se ven todas estas, podemos seguir las de seis meses igual y las de tres meses igual, eso, inclusive las de tres meses, vean, aquí hay una bajada fuerte, eso quiere decir que la gente está vendiendo, tomando beneficio, ya que ya tienen varios meses o están pasando al siguiente nivel, no hay de otras. Ahora, vamos a ver, quiero ver lo que está pasando en tres meses, una semana a un mes, un mes a un día, perdón, una semana a un día y veinticuatro horas. Ah, excelente, aquí sí me gusta ver esto que estén aumentando, es decir que todo este tiempo, que no es un tiempo de un tiempo, una ventana de tiempo grande, es decir que todas esas está aumentando porque la gente lo compra y cada vez hay más de uno a tres meses en esa billetera, es gente que le está, le está guardando, le está haciendo joro, esta de una semana a un mes se ve un poco más chopeada, chopeada, perdón, shopping. Sí hubo aquí cierto, cierta subida, pero luego bajó. De igual manera estas, eh, las de veinticuatro horas, las compraron, las compran y a veces las guardan, a veces no, y las de un día a una semana también. Yo creo que aquí más que nada siempre se va a ver algo así, porque son para trading o son para swing trading, no la mayoría que la compran las últimas veinticuatro horas, este, las van a jolear, hay mucho movimiento, hay trading, hay pagos, hay muchos, muchas cosas que pueden estar haciendo con, con Bitcoin, pero estas de tres meses y hasta cierto punto esta de un mes, si se ve saludable, ¿ok? Sé que es información difícil de digerir, pero si con paciencia la seguimos, aquí se dice todo, aquí vemos todo lo que está pasando en la red y es de muy, muy alto valor lo que está pasando ahí. Para cerrar ya, no quiero hacer estos videos, como siempre digo, no los quiero hacer muy largos, pero aquí quiero enseñar lo siguiente. Por lo general este lo hago en los análisis técnicos, pero los voy a agregar aquí al análisis del blockchain. Vean lo que está pasando. Tenemos en general buenas noticias, ¿eh? Lo que puedo ver es la red tiene más transacciones, la red están cada vez guardando más o holdeando más en Bitcoin y se están uniendo ballenas. En general se ve muy bien, hasta cierto punto se ve que llegaron a dejar de vender, llegó un punto alto y ya están otra vez vendiendo, pero fuera de eso, yo creo que lo que se alcanza a interpretar está bien. Ahora aquí lo que estoy viendo en Token Metrics es lo siguiente. Seguimos con el bullish, seguimos en 93, son muy buenas los indicadores aquí, pero estamos entrando ya a un alt season, ¿eh? Así que cuidado, aquí ya nos está diciendo que hay que tener cuidado. La última alt season fue en el 2022 que llegamos a 91, llegó hasta 91, yo creo que si llegamos en esta ocasión va a pasar el 91, yo creo que lo vamos a tener más cerca del 100 que aquí, pero si en estos días llegan a negar las aplicaciones de los ETFs, yo creo que vamos a tener una corrección de un 20, un 30 por ciento en Bitcoin, se puede reflejar en las altcoins hasta un 60 por ciento, ¿ok? Mi plan, yo no le doy consejos a nadie, mi plan es a principios de año, si tenemos un buen rally y empiezan a subir todas las alts, ya que no han subido todas, con todo y que ya está marcado aquí un alt season, están subiendo solo algunas, si tenemos un buen rally, yo creo que voy a tomar beneficios y voy a empezar a bajar mi exposición a las altcoins, porque esas son las que corrigen más fuerte y si llega a haber una corrección, entro a esas mismas, pero más barato, si no llega a haber corrección, pues simplemente me espero a otros proyectos, proyectos van a salir todos los días, aquí los encontramos, aquí los investigamos, tenemos un equipo de investigadores que me ayudan, lo hago junto con ellos y cada semana tenemos nuevos proyectos, ¿ok? Bueno, eso vendría siendo todo, recuerden, déjenme su comentario si les agrada esta sección para tenerla más seguido, denme su like y también déjenme su comentario si quieren aportar alguna idea, si quieren unirse al podcast, etcétera, ¿ok? Nos vemos mañana con, mañana tengo el factor café, nos vemos el reto de hacerme millonario y por favor cuiden su dinero, hasta luego, bye.